Bueno recuerden que este concurso pues gracias a un patrocinador como lo es Mauricio García, es alcalde de Aranquito Él ha querido pues también contribuir con nosotros en estas fiestas patronales y me dicen que son tres premios El primer lugar de 50 dólares, ¿verdad Mauricio? El segundo de 30 y el tercero de 20 dólares Entonces, ahí están tres premios para los tres primeros lugares, ya que son los que van a participar Y ahorita hay cinco, no sé si vamos a, o sea, con esos cinco, Carlos, si podrámos entregar el otro Bueno, bueno, tonto Ya llegaron los minutos, llegaron la vuelta a la vuelta Llegaron a su solante, llegaron a su solante Ya llegaron los minutos, llegaron a San Miguel No se notó el momento del virus, es que lo que se notaron son siete personas Que el tiempo va a ser de diez minutos Y necesitamos que ustedes nos ayuden porque vamos a ir viendo quién se termina más rápido la bombosa que se le van a poner Y así pues podamos ir viendo quiénes son los que van comiendo Acuérdense que hay unos que comen muy rápido o dos y a veces es imposible hacer esto Y eso pues lo van a definir ustedes, ¿me acuerdo? Ya dentro de unos segundos vamos a ir comenzando, quisiéramos invitarlos Y así que cumbia de salvador, ¿qué pasó? No se detengan, no se me paren, no sigan bailando Ya nos van a participar Alexis Bueno, quedan afuera del baño antes de hacer el concurso Cada uno tiene ahorita seis pupusas de arroz Llevan cada uno también una bolsita de salsa Todos ellos tienen las mismas pupusas Así que necesitamos que los niños tampoco nos intervieran acá Yo tengo también por acá la asistente Que es Florcita, que por ahí viene ya Necesito que aquí me... No, 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 no me... No me... Necesito que los niños me ayuden Por favor, ustedes me bajen Porque aquí va a estar pasando la asistente Quien va a estar allí poniendo las pupusas ¿Verdad? Cuando ya se ve uno Así que me ayuden con los niños, por favor Para que aquí no vayamos a tener los dos accidentes Vamos, gronómetro cero En este momento son las 5.48 Señoras, el momento de ver Quien es el congelón de pupusas Gracias a Mauricio García Quien pues está dando los premios Señores, señores El primer lugar tiene 50 dólares ¿Me escucharon? 50 dólares en el primer lugar El segundo tiene 30 dólares Y el tercer lugar tiene 20 dólares ¿Verdad? Vamos a ver Pero vamos a entrevistar a alguien Vamos a ver Vamos a comenzar aquí Una hembra llamada Yesenia Cuéntame Desde que supiste del concurso Desde qué horas no comes Para estar lista para este concurso Desde qué horas tú Te has preparado a no comer Para que podamos ganar el concurso Las pupusas Desde la mañana O sea que hoy todo el día no has comido Ah, bueno Ellos no... Están en ayuno, ¿eh? Ellos están en ayuno este día ¿A quién más le preguntamos? Bueno, don Pedro Don Pedro Cuéntame cómo se ha preparado usted Para este concurso Desde las 8 de la mañana Desde las 2 de la mañana Ah, desde las 8 de la mañana No come usted A las 8 desayunó Y ya no comió Ah, bueno Ella desde... Desde ayer no come Fíjense Él desde las 8 de la mañana Vamos a ver Débora Desde qué horas no comes tú Desde las 9 Ella a las 9 desayunó ¿Alensis? Hoy a las 2 de la tarde A las 2 de la tarde ¿Cómo me va? Imagínese Vamos a ver Este... Este... Seúl En la mañana ¿A qué hora? A las 7 A las 7 desayunaste Va Eh... Christopher ¿A qué hora te desayunaste? ¿Desde qué hora estás listo? Desde las 12 Desde las 12 O sea, si almorzaste Va ¿Y Melvin? Desde ayer ¿Te desayunas a comer? Pero yo creo que quizás La señora no le ha dado comida A él todo el día ¿Verdad? ¿Estamos listos? ¡Tiempo! ¿Comenzamos ya? ¡Masangre! ¡Vá! Véngase por aquí ¿Qué te me dice ahí Para ir viendo usted? ¿Tiene el cronómetro a cero? A la cuenta de tres Primero tiene que sacar la salsa Usted tiene que romperla No, no, no Espérame, espérame, espérame No he dicho todavía Espérame, usted primero va A agarrarse una cinta de salsa La va a sacar Usted sabe cómo la va a echar ahí Usted considera lo mejor ¿Ve? Y cuando ya usted tenga la salsa Y no va a hacer billeta La va a apartar Porque va a decir que la coma También ahí Sino que la aparta ¿Ve? Tiene que escapar la Coca-Cola En cierto momento Y Vea, todo eso Lo primero que usted va a hacer Es abrir la bolsa de salsa Y echarla Ahí usted sabe dónde ¿Verdad? Así Comenzamos entonces A la cuenta de tres Ustedes me ayudan Mauricio Me ayudan Ustedes nos ayudan Que todo sea transparente A la cuenta de tres A la una A la dos Y a la tres Comienza Bueno, ¿cómo no creemos la salsa? Dijimos que lo primero La salsa, ¿va? Ahí está entonces Vamos a ver Vamos a ver No, no, no Allí no se puede El plato no se puede levantar Usted no puede levantar el plato O sea, usted va a ver Con cosa La plantilla Ahí está Vea, la salsa ahí Y el plato no lo puede levantar Solamente la con cosa Recuerda, ahí tiene una conventora Para que usted siente Que necesita Que le baje Ustedes Ustedes Ojo que ahí está Están viendo Quienes Me da el permisito Y por abajo Por favor Vean Ustedes pueden ver allí Mis cuartas cositas ¿Eh? Este, su notita Aquí hay una Una plata ya sin Cucosa Me le pongo Hoy ponemos De mujer Ahí hay una plata sin Cucosa Me le pongo Una más No vaya Vamos a poner Tres más A ver si llegara Que se le pusieron Mis cuartas cositas Vamos a ver De otra Vamos a ir Con Con Hay esta otra Que ya no tiene A ver Vamos ¿Cuánto tiempo Llevamos? Llevamos Dos minutos ¿Qué tal? Dos minutos Vamos Con Saúl Creo que ya Hay quien no lo entiende Pero tiene una mano Pero lo pongo Mientras tres Con Segunda Vamos por nueve Vamos a ver Vamos a ver El Cristo Ver también Ya está por ahí Cártese Ahí viene el Cristo Para nosotros También De oro Por ahí Vamos a ver Bueno Ya lo enseña Los temas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los temas Vamos a ver ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuál es el que le pusieron? ¿Quién se me dice? Pero aquí no hay que decir el 12. ¿Cuántas hay ahí? Bueno, vamos a tomar aquí. Espérate. Vamos a ver. Hay 11, si alguien quiere pasar a contar. No, a contar esta para que... ¿A qué en tres? ¿A qué en tres? No, 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 no. ¿A qué en tres? ¿Qué se me ha contado? Que aquí hay 11, 1, 2 y aquí hay 6. Vamos a contar. A mí me ayuda ahí con un calculador. ¿Qué bien? 13, ¿quién tiene el calculador ahí? 13, ¿cuál? Más 12, más 13, más 15, más 12, más 12, más 12. ¿Cuántas salen? 85, ¿va? 85, más que están ahí. Entonces, hay 14 conclusas ahí. Y aquí está Mauricio, que 100 conclusas ahí en 3. Entonces, no es así. Porque ahí están entonces, vean las... La cantidad. Porque recuerden que íbamos anotando cada vez que la ponían. Entonces, ustedes han sido así. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, de ser así. ¿Qué ríos entonces? Va a querer ver el futuro entonces. Sonia, Yesenia serían 12 conclusas. Don Pedro, serían 12. Débora serían 9. Alexis serían... Don Pedro serían 12, pero no hay nada ahí. Entonces, este... Este... Diablo 2, prácticamente, estaríamos entonces con 10. Entonces, en el caso de Germán Saúl, pues serían 13. O sea, yo también empatando Germán Saúl con Yesenia. Cristófero se queda con 11. Y Melvin, con 12. Y Melvin, con 12. ¿Ya? Entonces, quiere decir que tenemos un empate en el primer lugar. Hay 2, con 13 conclusas. Con la diferencia, que Yesenia tiene esto. Y Melvin... No, es este... ¿Cuál es tu cuarto? Este. Este va. Entonces, sería, ¿qué saber que dirían? Vamos a ver. Ajá, 15 menos... Menos... De todas esas son 13. Entonces, vean, son 13 cada uno. Si tenemos un empate, vean, los 13 conclusas entre Germán Saúl y Yesenia. Y, con 12, tendríamos también un empate entre Melvin y Don Pedro. ¿Ah? No. ¿En caso de Melvin? No, acá vamos a hacer algo. Bueno, yo sé que todos le han puesto ganas. No sé, Mauricio, si se le da el primero y al segundo, como empataron. Que se le dé 40 y 40. Y se le da 20, como siempre era ahí, iba a tocar al tercero. ¿Ahí estamos bien? ¿Les parece? Sí, ¿verdad? Bueno, regalémosle un aplauso, entonces, a ellos. ¡Mau! Ah, bueno. Bueno, cabrón, entonces, ahí estaría el desentato. O le va a dar, entonces, 40, 40 y 20 al tercer lugar. Vamos, entonces, aquí, Mauricio, va a la premiación. Ya, en primer lugar, entonces, para... Bueno, los dos primeros lugares. Mauricio, no sé si nos vas a dar unas palabras. No, si por qué, pues. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que me hablaron de sorpresa, porque me dijeron solo patrocinar el premio, no de irme a ustedes. Pero antes que nada, agradecerle a Dios por permitirnos estar en este bonito evento. Quiero felicitar a Carlos como alcalde, a su equipo de trabajo, y a todos ustedes, pues, porque realmente pudieron haber un equipo de trabajo que organizara una bonita fiesta, pero sin ustedes no sería una fiesta exitosa. Así es que, muchas felicidades a San Emilio, y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mauricio. Un fuerte aplauso en nombre del pueblo de San Emilio. Mauricio, agradecerte por apoyarnos. Entonces, Mauricio va a ser la entrega ahorita de los premios. Vamos a iniciar ahí con 40 para Yesenia. Ahí está entonces. Vendo recibiendo 40 dólares de premio de Yesenia. Así es que, felicidades a Yesenia. Ahora también a otros 40 dólares para Germán Saúl. Ahí está entonces. Felicidades, ¿verdad? Felicidades, Saúl. Y vamos entonces con el tercer lugar que vamos a tomar. Pues, entonces, por ahí. Ahí está el precio, entonces, de 20 dólares. ¿Verdad? Bueno, felicidades, gracias, entonces. Repito nuevamente, las disculpas, ¿verdad? Nos han quedado mal, ¿verdad? Y yo siempre se está todo el reto, como esperábamos. Así es que vamos a hacer ahí una denuncia pública a través de las redes sociales para que realmente ellos vean que se se comprometan que ellos ya están acá. Gracias.